Estamos con la gente de Ganadera acá, estamos con Cristian Duarte. A quien le damos la buena noche, Cristian. ¿Hace rato que no te vemos vos? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Acá estamos. Reuniéndonos en una ocasión de vuelta especial acá, con la familia Mura en Cabaña de los Álamos. Sí, nos reunimos mucho en las fiestas, pero más fiestas que rebate mucho este año. Y bueno, pero siempre hay motivo para reunirse, esa es la verdad, siempre hay motivo. Bueno, Cristian, ¿cómo anda primero? ¿Cómo anda la empresa? Bien, bien, la verdad que bien, trabajando parejito. Como siempre, digamos. ¿La criantela bien? Es lo que te pregunto, ¿bien? Sí, 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 bien. Sí, sí, un año también, los años últimos han sido cada vez más difíciles, pero bien, la verdad que bien, y los clientes acompañando mucho, y bueno, nada. Y nosotros tratando de crecer y poniendo un granito de arena, y bueno, y acompañando. Pero mucha incertidumbre en la carne, vos, Cristian, ahí. Sí, sí, hay mucha incertidumbre en todo, nosotros, en el gremio nuestro, sí, sí, hay muchos altibajos y trae algunos problemitas y algunos enojos, en realidad. Sí, 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 por supuesto, por el bajón de los novillos, después vuelve a subir otra vez, suben los costos, porque los costos de maíz, todos esos, cada vez están más altos. Sí, correcto, creo que tiene que ver un poco con eso. Igual, hoy, las ecuaciones son un tanto difíciles, porque hoy el kilo de novillo está a razón de un dólar, y bueno, creo que lo histórico fue 80, 90 centavos, ¿no? Sí, sí, sí. De dólar, o sea que está, pero bueno, claramente tenemos un problema, que la plata no alcanza o no sirve, y no quiero llorar, porque ya sabemos que va a cargar. No, no, pero el dólar 4 no nos favoreció para nada, el dólar soja, que se hizo 4, fue para acá. No, bueno, la realidad es que de alguna manera, me parece, yo no entiendo mucho la materia, pero lo que me parece que al subir el cereal, de alguna manera, tenía que subir lo que es el valor carne, si no, bueno, el negocio es totalmente negativo, ¿no? Si no, bueno, el negocio es hombre, el negocio es ese tipo de讚. Sí, 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 sí.